Música Bueno y seguimos hablando de este segundo mega juicio, no por el caso Próbolo, Sofía y hoy novedades, no, nuevo pedido de la defensa de Cosaca Cumico. Exactamente, bueno hoy arrancó propiamente dicho el segundo mega juicio en donde la defensa de Cosaca Cumico y de Asunción Martínez específicamente plantearon algunas nulidades, todavía no finaliza, por lo tanto no se sabe cuál parte del proceso puede llegar a afectar estas nulidades que deberán de responder el tribunal a cargo que corresponde. Por otro lado quiere recusar al juez Horacio Cadile quien ha estado toda en esta etapa preliminar, no me salía la palabra, en donde también se lo recusó ya en otro momento, esto todo ya fue rechazado. Todas estas nulidades las viene presentando desde hace mucho tiempo en donde todas ya han sido rechazadas en su oportunidad, pero sin embargo sigue insistiendo como según lo que dicen de parte de la querella como una forma de dilatar este inicio del juicio y además porque lo consideran como poco ético, y que es algo que deben de resolver los jueces de poner un freno porque ya les pasó en el anterior juicio en donde la defensa también planteaba diferentes nulidades y esto hacía que los tiempos se retrasaran. Bueno, lo que dice por parte de la defensa de Cosaca Cumico es que hubo testimonios en los cuales no estuvo la participación del abogado defensor de Cosaca Cumico, por eso es que presentan esas nulidades, pero ya fueron rechazadas en otro momento, por lo tanto es volver a insistir sobre lo mismo. Ah, no es otra más que lo que ya venían insistiendo, lo que ya venían pidiendo. No, es lo mismo que vienen pidiendo desde hace varios años ya, porque recordemos que hace cuatro años que se está llevando adelante esta investigación. Bueno, ahora hay que esperar eso porque ni siquiera se pudo dar lectura a las imputaciones de las nueve imputadas, por lo tanto recién mañana se va a conocer cuál es el pedido formal de esta nulidad, se va a concluir con esto y a partir de allí ya se comienza el juicio propiamente dicho, ¿no? Una vez que se resuelva todo esto de la nulidad. O sea, que a la defensa de las religiosas, al plantear esto, ¿hoy qué se hizo? Solamente el pedido de la nulidad y la presentación de las imputadas. Y ahí queda y se dilata hasta que... Hasta mañana, hasta que se resuelva eso y una vez que ya esté resuelto eso, se comienza con el juicio propiamente dicho. Es decir, con la presentación de las pruebas, de los testimonios, de las cámaras GSL, en fin, ¿no? Lo cual va a ser largo, extenso y se espera que, bueno, concluya dentro de los cuatro o seis meses próximos. Vamos a escuchar, porque estuvimos hablando con el defensor de Cosaco Cúmico, con Carlos Ubala de Álvarez. Sí, que no estábamos acostumbrados a escucharlos. No, no, por lo general suelen a veces omitir dar entrevistas, pero en esta ocasión accedieron y nos dijeron lo siguiente. Para Comico Cosaca significa cumplir cuatro años sin sentencia y estando detenida. Eso es casi un récord en Mendoza. Y el cuarto piso de tribunal es hace ocho meses que no resuelve la libertad de esta persona. Y obviamente que hay todo un tema de discriminación que hemos denunciado muchas veces. Hoy presentamos una nulidad, efectivamente, sobre el derecho de defensa de Comico Cosaca cuando no estaba aún detenida y cuando estaba totalmente a derecho. No pudimos terminarla precisamente por un problema horario. Vamos a continuar mañana. Y además una recusación, porque entendemos que el juez Cadile no puede resolver lo que acabamos de plantear. Pero bueno, eso será una materia todavía de cuando terminemos la presentación, qué es lo que decía el tribunal. Nuestro fuerte está justamente en el tema de interpretaciones. Nosotros van a venir los intérpretes nuestros. Va a venir por primera vez la gente de Atajus, que nunca la dejaron declarar, que es el organismo nacional que cuestionó 17 cámaras GESEL. Así que nosotros estamos conformes en el sentido de esperanzados en la prueba. Claro, claramente la fiscalía ha tomado partido. No quieren que se cuestionen a los intérpretes oficiales. Quieren un relato oficial. Y bueno, nuestra pelea es por derrumbar la historia oficial. La congregación de Comico Cosaca, sí, obviamente, que la ha apoyado espiritualmente. Ha recibido solidaridad en su mantención. Otra congregación donde ha recibido alojamiento con esta prisión domiciliaria compulsera. Pero la iglesia católica, por lo menos nosotros, es más, ni siquiera la congregación, tengo memoria de que haya sacado alguna vez un comunicado oficial sobre el respecto. Ha sido muy cuidadosa y siempre dispuesta a que se sepa la verdad a costa de cualquier cosa. ¿Sabes cómo le llamó? Hoy día envió él un mensaje, el abogado que estábamos escuchando, a diferentes periodistas como el juicio de las fotocopias 2. ¿Por qué? Porque lo hace referencia a que es una fotocopia del primer juicio. Y algo que hace hincapié mucho es en las intérpretes. Exacto. Totalmente, en donde, bueno, es el argumento principal que tienen de acusar a los intérpretes de que no hay una buena interpretación de los hechos relatados por los chicos. Y bueno... Esto también ya se dijo. Ya se dijo también. Y no se dio lugar. No, no se dio lugar. Obviamente que no. Lo que él dice es que la fiscalía tiene un mensaje oficial con respecto a los intérpretes y es lo que van a cuestionar en este juicio. Bueno, veremos mañana entonces a cuánto se dilata esto o no. Esperemos que no. Exactamente. Gracias, Sofía. A ustedes. Gracias, Sofía.